Música Las complicaciones sexuales y urológicas de la diabetes suceden por el daño que la diabetes puede causar sobre los vasos sanguíneos y los nervios. Los hombres pueden tener dificultad con la erección o la eyaculación. Las mujeres pueden tener problemas con la respuesta sexual y la lubricación vaginal. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana. Música Vamos a ampliar este tema con nuestro especialista, el diabetólogo, el doctor Javier Bravo. Y vamos a hablar un poquito. Si tiene una situación similar, por favor, márquenos al 22 22 7 8 0 8. ¿Algún síntoma? ¿Alguna predisposición? ¿Tendrá que ver algo con nuestro nivel de estrés? También esta situación sobre los problemas de erección por diabetes. En realidad esto sucede, él no lo va a decir. Doctor, buenos días, bienvenido a Acción 10 en la Mañana. Bien, gracias a Dios, verdad, por el día de hoy. Hablar de difunción eréctil es un tema bastante amplio, puesto que muchos de los pacientes pues tienen temor a acudir al médico por esta simple situación. Hablando de difunción eréctil es aquella en la cual el paciente no puede tener una erección ni mantenerla y a la misma vez no lograr un acto sexual placentero. Pero se habla de difunción eréctil en un periodo más o menos de tres meses. Es decir, que el paciente tenga este tipo de trastorno durante un periodo de tres meses. Si tiene un evento en algún momento, digamos una o dos veces en el mes, podría verse algo relacionado a un problema de estrés o a otro problema psicológico. La difunción eréctil preocupa bastante porque esto va aumentando a medida que aumenta la diabetes y aumenta la edad. Se habla aproximadamente de un 19% la prevalencia de padecer de difunción eréctil en aquellos pacientes entre los 30 a los 80 años. De este 19%, de un 30 a un 40% se da entre la edad de 40 y 60 años. Y como decía al inicio, ya de mayor es de 65 años con un 75%. Es decir, la probabilidad va aumentando más a medida que aumenta la edad. Doctor, este tipo de casos se daba por lo general cuando ya el paciente varón en este caso está padeciendo de la andropausia. Entonces se decía hay este tipo de problemas, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver un poco porque obviamente a medida que van generando problemas hormonales que es una de las causas que te puede dar difunción eréctil, el paciente puede caer en este tipo de trastorno. Pero específicamente en pacientes diabéticos, este aumenta de 3 a 4 veces la probabilidad de desarrollar difunción eréctil versus a un paciente no diabético. Una consulta doctor, todos los pacientes diabéticos diagnosticados, ya pacientes crónicos de diabetes van a padecer de difunción eréctil. Exactamente. Eso es algo que ya está estipulado. Exactamente. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente esté controlado con sus niveles de glucosa. Si está controlado no va a padecer. Eso es lo que queremos explicar un poco. No va a padecer, pero como habíamos dicho al inicio, mayor ya de 60 a 70 años producto del mismo organismo. ¿Entiendes? También se habla de que un 27% de probabilidades también en mujeres de presentar difunción sexual producto de la diabetes. Ok. Tenemos una llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida. Adelante. Mi esposo tiene 10 años de páncer de diabetes. Sí. Le está padeciendo ya de esto, ¿verdad? El problema es que es el tema que estamos hablando. Sí. Y últimamente le ha ganado una sensibilidad en toda la piel de su cuerpo. Y eso nos impone horrible sin el cuerpo. Ya son 10 años, no le padecen de diabetes. Sí. Bueno. ¿Qué me dice el médico? Déjenos sus datos completos y su número de teléfono. ¿Él ya está tratándose? Sí, sí, ya. Él tiene su medicamento de base y todo, ¿verdad? Sí, sí, me formé en alguien en inglés. Más para la circulación. ¿Cómo no? Últimamente le han estado dando la la vaca indígena, pero igual. Déjenos los datos completos, por favor, para una atención con nuestro especialista, doctor. Ok. Hablando un poquito, rapidito, de lo que es la parte del mecanismo fisiológico, cómo se da la dirección. Esta inicia a nivel de medios audiovisuales, a nivel del cerebro. Esta emite transmisiones nerviosas a la médula espinal y la cual, esta lleva transmisiones a nivel de los cuerpos cavernosos para que se dé una relajación y se dé la liberación de neurotransmisores como el óxido nítrico. Esto relaja lo que es la parte del músculo de los cuerpos cavernosos. La sangre llega a través de las arterias, las venas se obstruyen, se excluyen y eso provoca el mantenimiento de la erección. Entonces, cualquier daño que se pueda dar a nivel del cerebro hasta la vía a nivel de los cuerpos cavernosos en órganos genitales, cualquier trastorno a diferentes niveles te puede provocar disfunción. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Adelante. Una pregunta al doctor. Yo tengo 15 años de tener diabetes y he experimentado que de los 50 para acá, que ahorita tengo 54, he perdido el deseo sexual. No me dan absolutamente nada de deseo. Y segundo, que he estado padeciendo de unas pesadillas durante las noches, que amanezco en las mañanas muy agotada, mi cerebro no quiero levantarme. He visto a mi diabetólogo y casualmente me envió una pastilla para relajarme, para dormir, pero solo duermo igual, pero las pesadillas son las mismas. Igual he consultado este problema con mi psicólogo y no he visto que me le ha puesto mente a mi situación. Mi profesor me mandó una hormona y esa hormona ya me la habían dado la primera vez, una que se llama Cronexen. Y no siento un cambio en nada. Entonces quería saber, doctor, si me puede recomendar a usted, porque la verdad es que, como amanezco en mi situación, la verdad es que me pone mal, pues, porque mi esposo, usted sabe, el hombre siempre está activo. Y uno como esposa, el deber de nosotros de responderle, imagínense que siempre es como un hielo. Ok. Claro. Sería bueno que dejara los datos. Sí, déjenos sus datos completos, por favor, y el número de teléfono. Tengo que mencionar de que casi la mayoría de inquietud está dirigido a que los pacientes diabéticos con altos niveles de glucosa sostenido, el mal control metabólico que ellos tienen, eso hace que afecte meramente la producción de neurotransmisores a nivel de los genitales, tanto en varones como en mujeres. En este caso hay una afectación del sistema nervioso. Por ejemplo, anteriormente hablábamos de la neuropatía, que es un daño del nervio, igual a nivel genital, los nervios también se ven afectados. No se da exactamente lo que es la excitación, en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, la erección. Podríamos decir que estos mecanismos están relacionados con los altos niveles de glucosa, haciendo énfasis nada más en la glucosa. Pero si ya agregamos a estos pacientes el sobrepeso, el sedentarismo, si fuma, el alcohol, entonces hay factores desencadenantes también que te pueden conllevar, además de la diabetes, a una disfunción eréctil o a una disminución del deseo sexual. Entonces habría que valorar al paciente de manera integral, haciendo una buena historia clínica, y mandarles algunos análisis para ir descartando posibilidades, porque no tiene ningún sentido que le mandemos un tratamiento a un paciente si tenemos realmente otro factor que esté desencadenando este problema. Doctor, ¿la eyaculación retrógrada también tiene algo que ver? ¿En pacientes diabéticos también tiene algo que ver ahí? ¿Es parte de alguna sintomatología? Exactamente. La eyaculación retrógrada es aquella en la que el paciente eyacula, pero en vez de salir al exterior, regresa hacia la vejiga, y ahí lo podemos detectar haciendo un examen anal de orina y encontramos esperma en esa muestra. Tiene que ver porque realmente hay un problema también de neurotransmisores, del sistema nervioso. Ok, me preguntan por acá, muy buenos días doctor, yo quería hacerle la pregunta, mi esposo ya tiene 7 años de ser diabético, él se está medicando, está controlado sin embargo, solamente cuando me está acariciando se pone erecto, luego cuando va a haber el acto sexual, nos dicen por acá, prácticamente se le baja. Es lo que decía al inicio, la disfunción no solo es el hecho de que el paciente tenga una erección, sino el que no puede mantenerla en un periodo más o menos de 1 o 2 hasta 3 minutos. Entonces, este tipo de paciente necesita valorarse, necesita ver si sus niveles de glucosa están bien, necesita saber el estado también físico y mental, porque el paciente con el estrés, con las preocupaciones, obviamente no desarrolla una actividad sexual normal. Doctor, ¿hay algún tipo de enfermedad, nos preguntan por acá, que se puede pasar o específicamente, la diabetes nos dice, se puede transmitir a través de las relaciones sexuales? En ningún momento, en ningún momento, ya hemos dicho que la diabetes es una enfermedad que puede ser ocasionada, que es ocasionada directamente por trastornos del páncreas, que es ahí donde se da la producción de insulina, y eso hace que los niveles de glucosa se mantengan altos. Entonces, quizás es que no quieren tener, de verdad, relaciones sexuales, la pareja. Posiblemente. No es una excusa que haya transmisión de la diabetes. No, en ningún momento. ¿La diabetes únicamente se produce? Se produce por un daño que se está dando meramente en el páncreas, y esto puede ser ocasionado por múltiples factores. Ok. Inclusive, puede ser la diabetes tipo 1, que la adquiere a través de genéticas familiares. Ok. Excelente. Recomendaciones para esos pacientes que en este momento están teniendo esa complicación sexual en su vida, también de pareja. ¿Qué recomendaciones les damos, doctor? Una de las cosas importantes es evitar el sedentarismo. Hay estudios que han hecho, donde han aportado bastante al tema de la difusión eréctil. Se habla de que estos pacientes, cuando se meten a un tratamiento riguroso, tanto en la alimentación como en el ejercicio, esto hace que mejore rápidamente lo que es la difusión eréctil. Claro, si la está padeciendo. Lo segundo es tratar de mantenerse con sus niveles de glucosa en rango normal, puesto que no solo el hecho de que tenga el azúcar alta va asociado también con los altos niveles de colesterol y triglicéridos, ya que estos pacientes que tienen los triglicéridos altos desarrollan fácilmente difusión eréctil, y ellos piensan que controlando los niveles de glucosa en rango normal van a estar bien, sino que también los triglicéridos hay que controlarlos y eso hay que esperar, porque hay muchos pacientes que se desesperan y provocan trastorno psicológico, se baja la autoestima, se vuelven más tímidos, más preocupantes, y a la misma vez puede haber un deterioro de la relación de pareja. Entonces es importante tomar en cuenta que no solo la glucosa, sino que hay otros factores que pueden originar también lo que es la difusión eréctil. Ok, para aquellas personas que nos están sintonizando, ¿hay algún examen también previo para prevenir esto? ¿Nos consultan, doctor? Ya casi nos vamos, pero también si esto se mejora, se cura, ¿qué sucede? Nos dicen por acá. En los pacientes diabéticos hay mejoría, hay mejoría siempre y cuando el paciente acuda, porque algunas veces uno le orienta algo al paciente, ya siente mejoría, pero vuelve a recaer en cuanto a los hábitos alimenticios, vuelve a recaer ante el estrés, y ese paciente vuelve a tener difusión eréctil. Entonces siempre hay que estar llevando de la mano con el médico que lo está atendiendo para darle seguimiento. Al final de todo esto, debe de tomarse en cuenta también que la actividad sexual va aminorando a medida que la edad va avanzando. Entonces no es lo mismo una actividad sexual de un paciente de 65 años a un paciente de 30, 35 años. Entonces esos dos casos se valoran de manera distinta. Ok, doctor. Muchísimas gracias por esa importante información. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de nuestro experto, de nuestro especialista. Recuerden que tenemos que prevenir, pero hay situaciones que no, que se deben de dar, ¿verdad? Por el hecho de ser paciente diabético. Pero la vida no se termina, ¿verdad? Quería mencionar algo. El jueves pasado que hablábamos sobre nefropatía diabética, pues, hubieron como tres llamadas. Y la verdad que los pacientes, pues, no se han reportado. Espero que se reporten, que llamen, pues, para que les hagamos su cita en tiempo y forma. Bueno, y aquellas personas que se hicieron acreedoras de la consulta el día de hoy, ahí vemos los números de teléfono en pantalla del doctor. Él ya tiene el nombre de ustedes, pero ustedes necesitan llamarle a él para que les dé el día exacto y la hora que les va a atender. Por favor, no pierda esa cita, no pierda esa consulta. Hay que cuidarnos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios le bendiga. Dios le bendiga.